Pero muy buenos días, tardes o noches, o independientemente de Noire Ine en el Campecero Observando, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de la serie internacionalmente conocida como ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW ¡Lito series! Y en esta oportunidad estamos desde nada más y nada de miembros desde play.pipernz.net Más específicamente desde la modalidad de Infernal Y en este momento estamos a punto de tratar de raidear a esta base Que hemos encontrado paradisíacamente en medio del bosque Esperemos que esta historia no sea como la de Hansel y Gretel Y tengan una base completamente hecha de galletas, pasteles, postres Cosas que podamos devorarnos con nuestro Taladrator 3000 Y por supuesto con la espada flameante Pero para encontrar esa abertura, para ingresar a la base de Hansel y Gretel Debemos hallar el hueco Y para ello por supuesto tenemos que afrontar la edificación Y para ello hay que taladrar, hay que picar para buscar una abertura Porque como observan está todo completamente protegido por ellos Y vemos y notamos una pared de tan solo, un solo bloque de protección Así que es cuestión de segundos para tratar de encontrar una abertura, una entrada Para acceder, para infiltrarnos en la base de nuestros contrincantes E intentar radiarlos Lamentablemente tienen 3,75 DTR Por ende lo tienen todo Pero hay dos conectados Podemos intentar bajarles el DTR En este momento lo que estoy tratando de hacer Es colocar los bloques invisibles para más o menos saber A qué nos estamos enfrentando Vemos al... ¡Ah! ¡Ojo! ¡Cuidado señoras y señores! ¡Ojo que se viene el posible hueco! ¡La abertura que hay! ¡Por favor alguien que les explique cómo se construye! ¡Ojo que lanzamos la enderpearl! El primero que vemos es un full archer ¡Sale corriendo el full archer! ¡Se quiere esconder! ¡Se quiere escapar y el termina haciendo! Pero deja atrás a su amigo que está en protección de hierro Pero el hierro no va a ser suficiente Para que lo protejan de la espada flameante ¡Cuidado porque termina muriendo su amigo! ¡Ojo que vamos a utilizar un ítem especial! ¡Ese cosmético especial es la enderpearl! ¡La que ustedes conocen! ¡La que ustedes hallan! Pero antes de eso debo encontrar el cartel La idea es utilizar el cartel Descender y matarlo Pero para ello A ver dónde está el cartel Voy a utilizar a Callit en especial Veo el cartel Le doy clic derecho y... ¡Oh! Parece ser que en esta oportunidad Nuestros amigos se van a salvar Hansel y Gretel se acaban de salvar De otra kill más De quedar futuramente raidables Pero... ¡Oh! Cuidado porque al parecer se ha confiado Está observándose arriba Creen que estoy arriba Pero mentiras Había regresado a mi posición original Gracias a este cosmético especial Ojo porque quieren lanzar un enderpearl Quieren lanzarla Quieren lanzarla Quieren lanzarla Pero yo le meto unos espadazos Se va quemando Se va quemando ¡Uy! Apleta el guito Termina quemándose ¡Se quema! ¡Revive a su amigo! Quien también termina quemándose 0,75 de DTR Alguien que por favor me detenga Porque están a punto de quedar Completamente raidables Resta nada más y nada menos Que una valiosa kill ¡Hombre! Vemos claramente que esta gente Es adinerada Nadie tiene estos picos Que son bastante eficientes Y por supuesto Han recién construido Están elaborando y cosmetizando Todo su alrededor Pero es cuestión de tiempo Para saber si van a volver a conectarse Y por supuesto descender Para ello debemos de mantener La calma Hay que estar justamente Calmados Porque lo que buscamos ahora Es que ellos se confíen Como lo han hecho anteriormente Regresen una vez a su base Y nosotros logremos Acabar con ellos Una kill más Una kill menos Pero requerimos De una nada más Para poder Acceder a sus cofres Para poder acceder A sus ítems Y llevarnos Las riquezas Que oculta Esta extraña base Que por supuesto Es bastante Rara No sé como Han decidido Elaborarla Recordemos que Está recién iniciado El mapa Los mapas Aquí en Hardcore Faction Suelen durar una semana Y por supuesto Que este ha sido Un reinicio Y más de uno Está recién construyendo Pero obviamente Estos errores No los deben de cometer Ustedes Porque para esto Yo les enseño Diariamente Cómo se debe de jugar Recuerden que Si están construyendo Su base No Hagan Los agujeros Que acabamos De observar Y por donde ingresamos También Entonces Traten de ser Muy precavidos A la hora de construir Para evitar Estos agujeros Al parecer Ellos querían hacer Una mega construcción Porque es bastante grande La casa de Hansel y Gretel En medio del bosque Ahora lo único que resta Es Mis amigos Esperar Como bien lo dije A ver si nos podemos Llevar a este lindo Spawner Vean nada más Un spawner De esqueletos Y aquí En esta posición Me voy a desconectar Para ver si me gano La confianza De mis enemigos Y al notar Que no estoy Dentro del servidor Ellos van a tratar De regresar A su hogar Porque ellos quieren Continuar jugando O tal vez no Aún no lo sabemos Pero esta es Una de las estrategias Que solemos utilizar Para reidear Desconectarnos Dentro de la base Y esperar a que el enemigo Se confíe Regrese una vez más Y cuando a él Menos se lo espere Apareceré De nuevo Pero no sabemos Si esta técnica Esta lujosa estrategia Llega a funcionar En esta oportunidad Confíen ustedes Vamos a ver Que ocurre Nosotros procedemos A desconectarnos Bueno muchachos Transcurrieron unos cuantos minutos Ya es hora Nuevamente De ingresar Al servidor De ingresar Nuevamente A la modalidad Que es esta Que está acá Y El futuro Nos dice Que estos personajes No están aquí En el piso inferior Pero voy a utilizar Mi cosmético especial La enderpearl Que me regresa A mi posición Anterior Una vez que la ejecute Para tratar De observar Si en la parte superior Se encuentran Es esta que es aquí Clic derecho Perfecto Tengo unos cuantos segundos Para hacer lo que yo quiera Irme para donde yo quiera Y cuando el efecto termine Me regresa a la posición original Como pueden observar No están aquí En la parte superior No están acá Eso quiere decir Que ellos continúan En el spawn En el spawn Es la zona más segura Que puedes encontrar Dentro del server Allí se van a quedar Me imagino Hasta regenerar Nos quedamos Con las ganas De saber Que van a ver En esos cofres Nos quedamos Con las ganas De saber Que ocultan Esos grandiosos cofres Que recursos Lograríamos obtener Si lo hubiésemos Dejado reideable Pero lamentablemente Los usuarios No se la quieren jugar Tras dejar a un lado A Hansel y Gretel Les quiero presentar Mi hogar Mi humilde vivienda En donde habito En las coordenadas 1000-1000 Aquí en el lujoso Barrio Latino Que está rodeado Que está rodeado Obviamente De vecinos Que en su gran mayoría Son ustedes Los que me ven Por supuesto Estamos aquí Para tratar De llevarnos Unos cuantos Cosméticos O ítems especiales Para tratar De utilizarlos Contra mis enemigos Entonces llevo Recargo Enderpels Recargo Invisibilidad Que ya hace un rato Juiciosito Yo hice Unas cuantas Pociones de salud Para defendernos Ante los golpes Inimaginables De mis contrincantes Unas cuantas Manzanitas Porque recordemos Que la manzanita Dora La que nos da La regeneración La extorsión necesaria Para aguantar Todo tipo De combate Y ojo Que estoy notando Por aquí Presencia De varios vecinos Que en su gran mayoría Son bastante hostiles Así que hay que Defendernos Para luchar Contra ellos Ojo Con esto Nos acomodo Uy Estoy viendo un bar Ojo Que ese bar Ese doradito Ese colorcito Es llamativo Es como una luciérnaga A la mitad del bosque Pero no se da cuenta Que esta puerta Está abierta No se da cuenta Que dejó una puerta abierta Sagrado rostro Corazón de Cristo Que la virgen De Chiquiquirá Te apoye Porque acabas de morir Amigo mío Desciendo rápidamente Recordemos que hemos aplicado El cosmético especial Del enderpearl No encontramos a nadie Ni por la izquierda Ni por la derecha Eso quiere decir Que sus amigos No están por aquí cerca Vamos a aguantarlos Un rato Están abajo de TR Lo tienen muy reducido Muy bajito Y por supuesto Que nosotros Intentaremos Reducirlo Aún más Para tratar de revisar Su base Por supuesto Tienen aquí Una trampa abierta Quiero checar Quiero revisar A ver que es lo que hay Ahí abajo Pero no se si jugármela todavía O si más bien Revisar alrededor Porque probablemente Logremos encontrar Alguna otra abertura Para acceder A la parte inferior De la base Pero para ello Necesitamos Necesitamos Por supuesto Revisar Quienes están online Hay dos conectados Voy a revivir El que recién acabo De aniquilar Porque el objetivo Aquí como tal Es que entre más Usuarios conectados Haya Mayores posibilidades Hay de dejarlos Raideables Por ese motivo Razón y circunstancia Yo suelo Revivirlos Para que ellos Se la deseen jugar No están obligados Pero si lo quieren hacer Hombre Este pechito Está para hacerles Frente a todo este tipo De problemas Y es que Como dice la tía Gloria Es que El pan que vos querés Lo tenés más que caliente Porque es que Pan que se coma caliente Se disfruta por tres Y es que este pancito Se está cocinando De una forma extraordinaria Porque lo que requerimos Ahora es encontrar Esa abertura Ese huequito Que nos va a dar La mayor felicidad del mundo Para tratar de acceder Cuidado porque Estamos encontrando Paredes Edificaciones Se nos va un diamante Pero en este momento No necesito diamantes En este momento Lo que necesito Es una abertura Para poder ingresar A otra base Para poder encontrar Una abertura Para infiltrarme en ellas Ojo porque estoy viendo Uno de mis enemigos Uno de mis contrincantes Parece ser que está abriendo cofres Tienen una Bastante Pared Tienen una seguridad Impresionante Siguen los consejos Al pie de la letra Lo cual está sumamente bien No esperaba menos De que ustedes Protegiesen sus bases De la mejor manera posible Los felicito De verdad Que la doble pared La están ejecutando Y ya ven Por qué es tan importante Tener dos paredes De seguridad Para dejar a un lado Las aberturas Bueno Ahora lo que resta Es mis amigos Mis hermanos Mis colegas Y mis conocidos Es hallar la forma Ojo que vi un agujero Hágame el favor Hágame el milagrito Ay no Está completamente cerrada Con llave Mejor dicho Es que no entiendo Cómo es Que en la parte de arriba Dejaron esa puerta abierta No sé si El tipo Que estaba Con armadura de oro Que es más conocido Como el bar Pensó que estaba En su propia zona En su propio terreno Aunque si se fijan Cuando entramos Cuando ingresamos Había una pared Había un muro De madera Que estaba bloqueando La vista De la parte derecha Del bar De nuestro enemigo Que recién terminamos Aniquilando Entonces yo creo Que fue más que todo Un despiste Por parte del bar Que no logró Darse cuenta Que esos bloques Estaban bloqueando Y tenía un punto ciego Importante tener eso Muy en cuenta No tener puntos ciegos Porque llega a pasar Lo que le pasó A este tipo Esto afortunadamente Nos dio una ventaja A nosotros Exponencial A 1,50 DTR Lo que tienen Con dos conectados Mejor dicho Aniquilo estos otros dos Y quedan completamente Raideables Y papi Ingrese a lutear Porque es lo más lindo Del mundo Pero para tratar De reducir el DTR Debemos hallar Una abertura Y de no encontrarla Tendremos que subir Y hacer frente De una manera Completamente Diferente Ok Vamos pasando Por aquí Vamos quitando Unos cuantos bloques Me acabo de dar cuenta Que los enemigos Están en la parte superior Así que estaba perdiendo El tiempo allí abajo Y decidí subir Decidí escalar un poco Aquí estoy quitando Unos cuantos bloques De arena Porque se me está Dificultando un poco La subida La salida de este lugar Pero obviamente Ingresar No lo vamos a dejar Tenemos que tener Mucho cuidado Porque posiblemente Haya trampas Como la que vimos Hace poco Así que nos debemos De cuidar Nos terminamos Poteando Cuidado Porque Morgan No se esteja Tan fácil No la deja tan fácil El señor Morgan Morgan Freeman Decide defenderse También quiere La manzanita dorada La que nos da la regeneración La excepción necesaria Cuidado porque viene Morgan Freeman Morgan Freeman Está deseoso De aniquilarnos Cuidado que tiene una pala No se termina poniendo No me cierran La puerta en la cara Hágame en el favor 0,50 de TR Venga a ver si tiene puertas abiertas Tiene puertas abiertas No, no, no Tiene puertas abiertas Oh, una espada flameante tenía Bien, excelente Genial Ganamos un buen loot Una muy buena espada Creo que su armadura A ver, yo reviso Que tal era su armadura Eh, protección 1 No me sirve Esto tampoco me sirve Eh, no, no, no Creo que no tenía nada más Puertas, puertas Ay, su amigo ya se fue Su amigo se acaba de ir Y yo creo que se van a desconectar Ahora sí Mis ganas de venir a revisar este chuzo Lo voy a hacer Pero esperen No quiero que me vea Porque a lo mejor abajo Sea una trampa Y sea peor para mí Entonces Lo mejor es hacerlo Con mucho silencio No me ve nadie Nadie Ok Solo hay un tipo ahí al fondo Pero nada, no importa Bajemos Y miremos a ver que Ay, no Está todo completamente cerrado Ay, ay, ay Padrecito lindo Y eso que están viendo ustedes allá No, esto es una trampa Y ahí me arquean Mejor Vámonos No nos metamos en problemas Quedaron a 0,50 Yo sé que por ley Esta gente no se la va a jugar más Y se va a desconectar Yo conozco mi gente Yo conozco mi ganado Y sé perfectamente Que estos sujetos No se la van a jugar más de la cuenta Y se van a terminar Desconectando De hecho De hecho vamos a checar Sí Ya solo queda uno Y es el señor Morgan Que debe estar en el spawn Entonces Mr. Morgan Quedó en el spawn Y nosotros Nos llevamos Su espada flameante Para guardarla Y coleccionarla Aquí nomás Voy a ver si de pronto ¡Uy! ¡Otro amarillito papá! ¡Venga para aquí mi hijo! ¿Cómo es posible Que estos tipos Sean tan descuidados? Termina saliendo De la nada Otro bar Está explorando No lo sé muy bien No sé qué pensaba Encontrar por acá Pero lo que sí tengo claro Es que se está quemando Con la mismísima espada Flameante Se quitó la armadura ¡Ah no! Utilizó un hit En cosmético especial Y termina muriendo El pequeño usuario ¡Ey! ¡Mi pu! El del episodio pasado Se vino a vivir por aquí ¡Uy! El vio todo el asesinato ¡Ja! Es un testigo más Que debemos de aniquilar ¡Ah! Qué desafortunado El hecho de que hayamos Dejado esta faction A tan bajo DTR A un simple paso De quedar rey diables Es que si no me hubiese Cerrado la puerta En la cara Yo hubiese entrado De nazi Y hubiese hecho Lo imposible Para dejarlos rey diables Pero lamentablemente Solo pude dejarlos A 0,50 Ya se desconectaron Y creo que voy a ir A visitar a este tipo Pero no sé Si sea conveniente Vamos a acercarnos Un poco a ver Qué es lo que vemos allí Porque me sorprende mucho Encontrar a un usuario Más encima De bar En medio de la nada En medio de este desierto Teniendo claro Que ¡Uy! Por ahí hay otro diamantico Hay bastantes vecinos Aquí en el barrio Latino Lugar en donde Todos los hispanos Me acaba de ver En donde todos los hispanos Vivimos Sí me vio Creo que me vio Sí Me vio fue a mí ¿No? ¿Me vio a mí? Sí me vio a mí ¿Me vio a mí? ¿No vio a nadie más? Ok Bueno El factor sorpresa Contra este diamante Ya lo perdimos Pero esa casa En donde él vive Creo que es de dos de altura Ingresar allí Es un riesgo Bastante elevado Alto Teniendo presente Que tiene todo el DTR Y segundo Que me van a cerrar En bloques Más bien Vamos a ver El que acabé de matar A ver si de pronto Está allí A ver yo analizo La situación Porque tengo Tengo bastante curiosidad De saber Qué es lo que hay Ay no me diga Que está la casa Hey esta es la casa Del bar que encontramos Hace un rato Hágame el favor Ah tiene un agujero ahí F-focus Sí es esta ¿Aló? Es esta la casa ¿No? A ver perdí Perdí Ah sí ahí está el weapon Sí 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 Ahí está el lugar Que me indica Es esta la casa What A ver ¿Será que esto Es más grande De lo normal O me podría ingresar Uy otro testigo ahí Cuidado Ah se tiene Bebe timer Ese no lo podemos matar ¿Aquí qué hay? Ay no Quedé atrapado ¿En serio? ¿Eso está protegido? Ay Uy no Esto es una trampa Voy a ver si Logro lanzar la enderpearl Y caer en el techo Y desde el techo De mis enemigos Podría observar más claramente Ah no tienen techo No tiene techo la base What Ok 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 No tienen techo ¿Aquí qué hay? Una caída Pero está completamente cerrado todo Ah no Esta base no está ni terminada Pero bueno A ver Alguien que me explique Por qué Si tu casa no está terminada Si tu casa está tan Vuelta a nada ¿Por qué mejor no te dedicas a terminarla? En vez de andar caminando por ahí Como si nada por el mapa Esperando a que te maten Como lo hice yo Es que lo mejor que tú puedes hacer En este tipo de casos Es intentar en lo posible Terminar tu ranchito Tu vivienda Y vivir cómodamente Iba a tratar de mirar Si habían unas cuantas Posibilidades De abrir esas puertas Pero no Creo que tienen Bastante protección Esta base Y lo mejor Es desgartarla De nuestra lista de reideos E irnos para nuestro Mil de hogar O quizás para otra Hombre Tienen que hacer Vea eso Acaba de recién crear su base Y ni siquiera Lo primero que se hace Es proteger la base Pequeño peblito Peblito Peble Peble Ay pobrecito Mirenle esa cara Ay está llorando No que pecado O sea que tenga No 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 voy a ser capaz No lo puedo robar No lo puedo robar con esa skin No lo puedo robar con esa skin Pobrecito Ay no Bueno nosotros nos despedimos El día de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan entretenido Nos vemos en una próxima ocasión Aquí desde solitos series Recuerden que este es Un episodio más De la temporada número 3 Muchachos Muchísimas gracias Por los 100k Mi Dios me los bendiga De corazón Agradecidísimo Con ustedes Enormes saludos Para todos Los quiero mucho Mi Dios me los bendiga Y gracias por verme Se me cuidan Y nos vemos mañana A ver si reideamos Ahora si una faction Porque esto me tiene desesperado Hermano Gracias por ver el video